Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un combate en la Nintendo 3DS y bueno, el día de hoy les traigo un combate que de verdad tiene todo para ser un señorón combatazo ambos equipos son buenísimos, me gustan mucho directamente el equipo de Ban, que es quien manda el combate el día de hoy un equipo de lluvia con algunos pokés no tan comunes de ver dentro de, digamos, una tier Overjuice que es el equipo de ABR, por ejemplo, tiene pokés que sobresalen bastante sería el caso de Jolteon, Fortress, los demás un poquito más normales de ver pero por el otro lado tenemos un equipo súper estándar, súper fuerte para Overjuice sin ningún problema así que el combate se ve que va a estar bastante bueno, bastante potente yo todavía no lo he visto francamente, pero siento que me va a gustar y muchísimo así que espero que igual a ustedes que le puedan dar todo el apoyo y el amor del mundo cosa que yo apreciaría demasiado vamos a ver que en esta ocasión Ban va a comenzar con este Jolteon en contra de un Mayarna obviamente dependiendo el tema de la habilidad y tal es lo que va a poder, bueno, el tema de la variante, mejor dicho antes que la habilidad es lo que va a poder hacer igual y aquí para mí me suena a una variante de chaleco asalto ahí tanqueando bastante bien, resistiendo como una maldita deidad que está bastante bueno y aquí vamos a ver que van a meter un cambio bastante arriesgado metiendo a este Pelipper obviamente aquí se activa la lluvia uuuh, cañón floral flocanon, siempre es más interesante de decirlo así créanme, le va a meter un daño simplemente bestia, bestia, bestia al pobre Pelipper y recordemos que este Pokémon es simplemente clave, vitalicio indispensable para este para este equipo porque al final del día es un equipo de lluvia que de verdad lo necesita y muchísimo ahora vamos a ver que meten a Zapdos un cambio bastante adecuado un cambio que entra bastante bien obviamente esperando el tema del terremoto pero igual, en dado caso de que venga con cascada que es la mejor opción o la mejor respuesta en dado caso de que haya predecido este cambio uuuh, puño incremento igual está bastante bueno, igual fue una jugada interesante ya que en este momento se va a gustear el ataque y esto créanme ya le viene de maravilla viene con respiro esperando el puño hielo obviamente pero no va a llegar de momento y está muy bien parado la verdad de verdad está exageradamente bien probablemente este Landorus vaya a caer en este momento porque aunque lo intimide es como si estuviera en números lulos y ahora un cascada sigue siendo potenciado por la lluvia sigue siendo un Pokémon simplemente brutal el que tenemos delante de nosotros obviamente le va a meter un daño espectacular a cualquier cosa que decida meter así que está de maravilla ahora vamos a ver que van a meter a Keldeo un Keldeo Shiny es muy bonito la verdad me gusta bastante ese color el azul sería como que verdecito verde verde aqua verde amarela no estoy muy seguro la verdad ahora Cristal Z tipo agua una decisión bastante adecuada que sin ningún problema había destrozado habría destrozado a este Mega Swamper pero delante tiene a un Pokémon que es resistente por 4 el buen Kindra que no es tan resistente no es tan defensivo no está tan mal tiene 95 en cada estadística pero me entienden no es una brutalidad pero sigue siendo por 4 cosa que le viene bastante bien y cosa que le permite aguantarlo bastante bien diría yo o sea para ser un Cristal Z con Stab con la lluvia y tal siento que la aguantó bastante bien la verdad ahora van a cambiar a Mayarna que era un cambio bastante predecible por así decirlo al final del día era lo que mejor le venía en este momento de vuelta viene con un puño incremento a ver cuánto es lo que le quita el Flow Cannon recordemos que este Megaswamper es una bestia defensiva física especial no tanto pero aún así lo aguanta con lo aguanta con bastante 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 bien lo aguanta bastante bastante bien que el Deo Cascada créanme va a ser bastante daño igual yo sé que no es eficaz y lo que tú quieras pero sigue siendo muchísimo daño lamentablemente ahorita va a tener que cambiar porque ya no lo tiene tan sencillo y va a meter a Buzzwall un cambio curioso porque Buzzwall no es que tenga tanta defensa especial no si es que le mete demasiado ¿saben? le mete demasiado es una valla de Berry probablemente vaya Sidra efectivamente vaya Sidra creo que no sé si se lo alcanza a cargar con esa vida la verdad si se lo alcanza a cargar claro que se lo alcanza a cargar con esa vida y en este preciso momento ya no está tan bien parado el buen Ben ahí está de vuelta la lluvia muy importante muy importante recordemos que bueno igualmente que bueno que no le han metido las trampas rocas porque unas trampas rocas y es que se te acaba la lluvia y es que tu equipo sin lluvia créeme no sería tan bueno es un cambio ahí está lo hizo lo hizo ok ok está está curioso ¿saben? está curioso ¿vas a vas a sacrificar a Charizard en serio? ok este era sacrificio cantadito ¿saben? era imposible no pensar que iba a tirar por este lado de verdad era imposible no pensar que iba a tirar por este lado Cartana Shiny también es muy bonito Fortress no tanto la verdad no me gusta tanto no es un Pokémon que me desagrade ni nada por el estilo pero no me gusta tanto ahora viene con la valla pa' valla y le van a meter unas buenas trampas roquitas la pregunta es ¿qué variante de Cartana serás compañero? probablemente Choice Scarf me suena a Choice Scarf porque un daño Bandit creo que si se notaría bastante más pero si eras Choice Scarf era una buena opción en contra de este de Swampert todavía es una buena opción en contra de Swampert al final del día sigue siendo más rápido que Swampert ya que recordemos que Swampert no es tan veloz no es una variante así lo así loquísima veloz no es rápida está bajo la lluvia obviamente pero aún así tiene sus problemitas no entiendo por qué sacrificar a Charizard la verdad no entiendo si te podías cargar la lluvia de una forma sencilla entre comillas no entiendo por qué sacrificarlo en ese momento yo creo que todavía era un Pokémon que de alguna u otra forma podía servir podía funcionar podía hacer algo pero nope nope y es que yo al teoría era imposible que lo matara creo que el cambio 100% era este Mayarna ahora viene con despejar bastante bien utilizado ahora se ha quitado las trampas rocas pero le van a meter más trampas rocas así que jódete en otras palabras aunque al final igual no está tan mal digo va a quitar turnos de lluvia cosa que le viene bastante bien supongo que va a seguir tirando el tema de trampas rocas y tal que al final del día no importan tanto porque ya Charizard no está en pista y era el Pokémon al que más le afectaban al final del día creo que lo único que ya le importaría tener trampas rocas sería en contra de Zapdos y al final pues sí no tiene me suerte bien por venir también hermano tuviste que haber cambiado en el turno pasado porque ahorita te acabas de quedar sin lluvia y si te decide atacar probablemente te acabas de quedar sin trampas rocas ok creo que sí todos sabemos que tuvo que haber cambiado y no haber tirado las primeras trampas rocas no creo para nada que hayan sido la mejor opción para nada todavía puedes salvar la partida de alguna forma algo me dice que sí algo me dice bastante que sí Swampert aquí la jugada es que si le marco una predicción de bueno ahí había la posibilidad había la posibilidad de sacarse la polla ponerla sobre la mesa y decir soy el fucking amo en este instante y esa posibilidad era bueno todavía puede ganar no estoy seguro no creo que la posibilidad 100% era cambiar a este cartana sí o sea si cambiaba instantáneamente al toque al buen cartana quedaba de lujo ¿saben? porque si es Scarf que una parte de mí lo cree pues ya no importa si es Scarf o no no sí sí era súper importante haber cambiado tengo que ver el número de poques que le quedan tengo que ver 100% el número de poques que le quedan porque es bien importante ¡uh! 3 todavía puede salvarlo todavía puede salvar la partida relájate un montón celular relájate un montón sí obviamente obviamente sabemos que hay un solo pokemon que puede aguantar no no eres más rápido no eres más rápido eso es obvio eso es súper obvio al final del día ya no es tan importante cartana en este punto cartana era nada más importante para cargarse a este swamper en eso estamos de acuerdo y solo hay un pokemon que podría aguantarle el golpe que ya vimos previamente que que puede hacer lo que sería mayarna si mayarna se lo aguanta y conecta el golpe puede salvar todo todo ok ok o gran parte de todo depende de este momento obvia obviamente lo va a destrozar aquí obviamente obviamente bien al final del día igual y habría estado bastante cool aventarse el cambio coranima 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 no sigo sin saber creo que como se clara se pronuncia no le queda un pokemon a ambos un final bastante bueno bastante cerrado francamente no me acuerdo cual es el pokemon que le queda que el deo si no creo que es suficiente el potencial que puede tener que el deo si tiene 17 puntos de vida sable místico estoy seguro que lo va a destrozar sin ningún problema y en este momento una de las pocas poquísimas veces que podemos presumir que va a ocurrir la persona que mande el combate no gana eso es algo buenísimo porque siempre estamos acostumbrados a que el que mande el combate es el que vemos con la victoria pero en esta ocasión no en esta ocasión abrí no sé si es abrí abri no tengo la misma idea se acaba de llevar el combate y de una forma bastante bastante buena puede haberlo hecho lucir un poquito más marcándose la predicción a cartana pero una predicción bastante arriesgada al final del día así que bien jugado bien jugado y pues nada sería todo por este video hasta pronto y adiós amigos